Adrián Morales, Polanco, director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado Carate, reconoció la importancia de los servicios no esenciales en el Parque Nacional y el rol que ha tenido la asociación en ese lugar. El dirigente habló del tema en un conversatorio que se realizó en Puerto Jiménez como parte de la celebración de la Semana de los Parques Nacionales. También estuvo presente el director del Parque Nacional Chiripó, Gravin Villegas, quien hizo referencia al tema, pero en su caso con la concesión al Consorcio de Aguas Eternas. Sí, bueno, la importancia de los servicios no esenciales dentro de un parque es el mejoramiento de la calidad del servicio para los que visitan el parque. Y, bueno, cuando una asociación de desarrollo maneja, opera estos servicios, hay un beneficio directo hacia las comunidades. Esto asegura de que los dineros que se generen debido a esa actividad queden y se reinviertan en la misma comunidad donde se encuentra el Parque Nacional. Y es que el pasado 17 de febrero se inauguró oficialmente la concesión para la administración del Parque Nacional Corcovado, que está a cargo de la Asociación de Desarrollo de Karate en Puerto Jiménez. La actividad se desarrolló en Puerto Sirena y contó con la participación del presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Este permiso se aprobó desde el 15 de diciembre de 2016 por resolución del Sistema de Áreas de Conservación. Empezó a elegir el 15 de enero de este año y durante los próximos tres años, mientras sale el concurso público. El permiso de uso en el Parque Nacional incluye la cocina, el comedor, las plataformas con camarotes y la tienda de la naturaleza. Cabe indicar que en ese sector de Sirena se realizaron mejoras en la infraestructura, con una inversión de 25 millones de dólares del Programa de Turismo Sostenible, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.